...y bueno pues nada, hoy ya estamos aquí finalizando esta programación de Santa Bárbara... ...con el concurso de anillas que se hace pues casi todos los años... ...y bueno con la exposición también de Maderista... ...pues nada, encantados porque al final ha sido una programación... ...consensuada también con colectivos Proyecto de Rayanes, con Oleta Anterran... ...con un montón de entidades y de colectivos que han querido participar... ...y que se ha hecho de forma colectiva, que al final es como hay que... ...entendemos que hay que realizar este tipo de fiestas ¿no? Nada, hemos tenido una jornada desde teatro que tuvimos ayer a Carlota... ...la obra de teatro, Carlota Renfri y su tiempo en el Cervantes... ...donde bueno pues pudimos disfrutar de una variedad musical increíble... ...y que yo creo que la verdad que gustó muchísimo... ...bueno y también hemos tenido Cineforum para niños, es decir... ...una programación que ha intentado que abarque a todos los públicos... ...y bueno estamos encantados por el acogimiento que ha tenido.